Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no entido porque no quiero Yo te retoj porque estoy soltero Y todas las guachas se van para abajo Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Mueva el jugu 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 tap Si tu novia no te deja salir Si tu novia se esarrejó No se podrá vivir No se podrá La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Ya la nueve a la nueve y la ex La nueve a la nueve y no Primero ponte en el frente De espalda Date un paso Hasta abajo ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Cachapá, cachapá, pampá Cachapá, cachapá, cachapá ¿Por qué no te pones en cuatro? A ver a las chicas que les gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo Ay, mami, la hora de menear no es para cualquiera Yo hoy te traigo ese ritmo rico para que tú lo muevas Ven y demuestra lo que sabes tú hacer Ven y demuestra lo que sabes tú hacer Vamos a mover, vamos a mover Muévete Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Hasta abajo Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero Mueve trasero La cola letra tu cola letra tu cola letra tu cola letra Ta where to come west She feel on the beat D.D. DJ Feed in the mix